Baja California está incluida en una lista de siete estados donde han ocurrido hechos de violencia política en contra de funcionarios con homicidios y lesionados entre septiembre del 2020 y febrero del 2021, de acuerdo con un reporte denominado Campaña del Miedo, presentado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. Ante estos señalamientos, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, consideró que se colocó a Baja California en la lista tras el asesinato del regidor Alfonso Zacarías ocurrido en Tecate. Creo que la razón por la cual fuimos incluidos en esa tabla, porque ellos hablan de 73 eventos, fue el asesinato del regidor de la ciudad de Tecate. Quiero que por eso se nos ponen el mapa en el mapa nacional. No quiero tampoco decir que no existe ningún problema y que no existiría la posibilidad, pero creo que es una posibilidad que está presente, dadas las condiciones en cualquier estado, en cualquier estado de la República. Pero hasta ahorita no sé por qué la Secretaría de Seguridad Pública Federal nos esté clasificando de esa manera. Aunado al asesinato del regidor hace un mes, se suma el homicidio de un elemento de la Guardia Nacional en enero, el de dos policías municipales en mayo del 2020, el homicidio de un funcionario de la Sindicatura Municipal en el 2019 y el asesinato de otro policía municipal también en el 2019. Hernández Niebla destacó que tras el arranque de las campañas electorales, se puede presentar un descuido en materia de seguridad por parte de los gobernantes, lo que preocupa al Consejo, pues los políticos que se van pierden el interés en resolver los problemas que dejan, mientras que los que llegan al poder no los consideran suyos, recayendo estos en consecuencias para la ciudadanía. Para nosotros la preocupación más importante es la ciudadanía, porque normalmente cuando entran este tipo de procesos electorales, pues los gobernantes de retorno se enfocan más en las campañas políticas y se les olvidan los temas del día a día. Y si ya de por sí estamos sufriendo una situación de inseguridad aquí en el Estado, pues si nos siguen abandonando para irse a estas campañas políticas, ya sea de mente o de cuerpo, pues nos va a ir peor. El Consejo Ciudadano buscará un acercamiento con quienes prevén llegar a gobernar el Estado de los municipios, con la finalidad de que conozcan cuál es el estado de inseguridad que prevalece y las estrategias que pudieran implementar, así lo destacó Hernández Niebla, quien consideró que la actual administración municipal de Tecate deja como resultado un bienio totalmente perdido en materia de seguridad. Mira, pues tendremos que ir a tocar la puerta, Kenia. Una de las garantías afortunadamente que tenemos es que no va a haber cambio de fiscal general, no va a haber cambio de procurador como sucedía en el pasado. Entonces, cuando menos la parte de procuración y de administración de justicia, pues se seguirá avanzando en las líneas de acción. Creo que este bienio que está a punto de determinar para las autoridades municipales es un bienio perdido totalmente en materia de seguridad. No solo no se avanzó, sino que se empeoró de lo que había en las administraciones anteriores. Por último, Juan Manuel Hernández destacó que ante la situación de violencia que se vive en Tecate, se ve con buenos ojos la llegada de un elemento castrense al frente de la Corporación de Seguridad Pública Municipal. El hecho de que se incorpore un militar, pues para nosotros siempre existe cierta garantía de resultados, sobre todo por el mismo apoyo que recibe de los militares, tanto de la segunda región como de la Guardia Nacional. El director nuevo sí está haciendo algunas actividades que se empiezan a notar en la ciudad. Eso me lo comunica el presidente del Comité Ciudadano de la ciudad de Tecate, el señor Manuel Palagot. Y bueno, dada la situación crítica de Tecate, pues creo que debemos de percibirlo con una buena actitud.